Hola, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Cómo están sus animalitos? Quiero que los vamos a ver, tengo 10 perritos. ¿Ya? Y 10 en la calle que están. Vamos a mirarlos. Él está perdido. ¿Ese está perdido? Ya. Está abandonado, viene a comer y se va. ¿Vamos? Vamos a ver los animalitos. ¿Este es tu hogar que lo hay hecho para ellos? Para ellos. Qué lindo tu jardín. Tenís todo limpiecito. Les dais agüita fresca. Bueno, grabé la ropa así, así allá nomás. Ya. Y los dos están para regalarlo. El boxer también. Todos están restaurados. Todos también. No han llegado raquíticos, con sarnas, con garrapatas. ¿Tú los vacunas hay? Los vacunos, los desparasitos. ¿Y con sarnas están llegados perros? Sí, pues todos. ¿Todos con sarnas? Todos, todos son de la calle. Oye, ¿qué me podés contar por los perritos que han matado en el sector? ¿Qué sector es este? Las aletreras. Ya. ¿Y qué sector donde más matan animales? Han muerto ya tres envenenados en este sector. Ya. ¿Y gatitos hay visto? Gatos han muerto como ya cuatro. La mayoría de los gatos los están envenenando. Ya. ¿Qué aviso le dais a la gente para que te ayuden o difundan para repartir los animales? Necesito ayuda, necesito adoptarlos. Necesito gente que los quiera, de verdad. Ya. Los vengan a botar. Alimentos. La renca está colapsado de perritos. Los vienen a botar día por medio, botan en camionetas, perros. ¿Cuál es el número de tu casa, salitrera? ¿Cuánto? Salitrera, 7-7-9-8. ¿7-7-9-8? No, ya. La salitrera, esto queda entre Brasil y Vicuña, Juan Emilio Pacul. Juan Emilio Pacul. Ya esperamos la ayuda de todos nomás, pues. Aguante. Yo te voy a ayudar en la difusión de Mercado Libre para ponerlo y en otros lados también. ¿Ya? Descortan uno.